Buenas señoras de las pantuflas rosadas con orejas de conejo que tienen pieza, pantuflas bien. Buenas pantuflas paparrorro. Buenas conejos. Vamos para la salsa. Oye, mira la salsa. Esa salsa de camarones. Buenas salsa. Falta con pan ahí, pan de pan. Pan de molde, hombre. Cachito. Vamos entonces de una vez. Venga. Muchachos, ustedes vieran el pleque, pleque. Que se está formando por eso que en las dos últimas licitaciones que se ganó Odebrecht. Ajá. Con este gobierno. El cuento. Oye, mira el cuento. Buen cuento. Buen cuento, ¿ah? Mafeta. Hola, Omar. Ormidami. Bueno, el cuento es que en vez de con su nombre, ¿verdad? O sea, que os vamos a poner la cuatina de su nombre. Con un poco de números, dije, pa' que no dijeran. Pero al final, los construciños. ¿Lo qué? Los construciños ganándose la platiña. Y por más que han hablado desde que llegó este gobierno. Oye, como Odebrecht con todo y sus crisis ya lleva dos mil millones solo en este gobierno, brother. ¿Cómo va a ser? Ah. ¿Qué te digo, paparrorro? ¿Me permite? Ajá. Un segundo. A lo profundo. No, 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 no. Investiguen esos dos mil millones, por favor. Por favor, por favor. Mil millones de plata. Mil millones de plata. Barba. Es barba. Fuera. No, que era platita. Fuera. No, era centavo. Era en reales. No, era la plata de Monopolio. No, era los iguales. Dos mil millones de plata quiero yo. Lo que pasa es que hace falta la plata. Pero yo también le voy a dar. ¿Queremos la plata? Ya quédate, no te vayas. Si suerte nunca me pone acá. Ahora es que me pone para jugar así. Vamos acá con Felipín. Felipín. Ah, loco, dígale que no hay camarógrafo, Felipín. Ay, ya la día, loco. Before, before. Oye, por cierto. ¿Qué? ¿No les ha parecido raro que le hayan metido el freno a la ley de contrataciones públicas? Oh, ese hombre se estaba encima estrellado. Se iba a estrellar. Y va a parar. Oye, ahora que encima el presidente está en Japón buscando el billuyo para su obra más importante. Cuidado con él. Oye, buen suspenso, Adrián, tú también estás al día. Ahora, porque pillaste que para hacer la huida hacia adelante, el cuento es que los ñames harán inscripción. A ver, cómo tan... Oye, mira. Mira los ñames. A ver, cómo tantean al partido. ¿Cómo le está yendo con el escándalo de los Mossack Fonseca Papers? Unbelievable, incredible, unforgettable, inaudible, expendable, horrible, wonderful, undescriptible, damn it. Amazing. Thank you. Oye, ven acá. Yo una pregunta directo hasta Chiriquí. A ver. Ay, ay, ay. Papa Rorro. ¡Venga! ¿Será verdad eso que dice mi hermano Samir Gozaine? Sí. Que se acabó la plata en el hospital de David y a los doctores no les tiene... No les tienen... Los tienen comiendo pan con sardina. Incluso en el reportaje de la asamblea, Samir no lo denuncia. No puede ser, clase de pecado. Oye, buena sardina. Sí. Buen pan con... Bueno, Samir, para que si me escriba ahí, ¿qué está pasando ahí? No, no, no. No, le están dando a los médicos y a los enfermeros y a todo el personal que trabaja en el hospital. Los camilleros también. A los camilleros y a la gente que está pasando por alrededor. Imagínate. Che, ¿cómo así, Papa Rorro? Muy feo. Papa Rurrito. Muy feo, muy feo, muy feo. Vamos a hablar con Samir de lo que está sucediendo. Está feo. Oye. Ajá. Muchachos. ¿Qué? Les tengo una información en este momento. En este momento, vengan a la información, vengan a la información. Me comenten. Pero, ¿qué te comenten? ¿Qué te comenten? Sí. ¿Quieres ir a ver la ampliación del canal en Gatún? Sí. Ajá. Que tenemos que pagar cinco palos para verlo. ¿Cómo va a ser? Ajá. Para mí, para ayudar, para ahorro la costa. Cinco bolitas. Hay que pagar la ampliación. O sea, que Torrijos luchó por gusto y tú tomaron. Ey, encima de que nos cobran por la ampliación, también nos cobran por ir a verlo. ¿Cómo está terminado en la cuestión? Oye, pero qué barbaridad. Ya no quiero ir a verla. Ya se me quitaron las ganas. Cinco bolas. ¿Vas? Me checo la pelita. ¿Vas la gasolina? ¿Vas la... Hermano. ¿Qué comes allá y todo lo demás? Hermano, cinco palos, tú te lo gastas en un desayuno allá. ¿Ahora en la Feria de Suero? Ajá. Y te gastas cinco palos en una lechona. Oh, buena lechona. Correlitos, los correlitos, los correlitos, esos pastelitos. Nuevo. Oh. Sí, pero qué barbaridad. Saludos a mi hermano allá arriba. Acá arriba, cuestión. Bueno, pero hermano, Sazón, muchacho, que es lo que pasa, amigo. Véjale, Sazón. Vamos, Soto. Sazón. Vamos, Soto. Soto. Te estoy llamando. Está bravo hoy, Marquito, está bravo. Es que, hey, nunca había visto, mira, jamás había visto a Sebastián y se fue. Oye, voy con Felipín. Santiago, prepárate que el DJ Cash es su próximo representante, paparrorro. ¡Adiós, ay! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Oh!